los ojos cumplen una función fundamental para la supervivencia de los animales, esto se puede definir en la obtención de una imagen que es procesada por el cerebro, el cual contiene información vital de cualquier objeto, desde el color que tiene con el fin de entre otras cosas, saber si un alimento está en buen estado o se encuentra en proceso de descomposición, la cercanía o la lejanía de este, nos permite tener una idea de a que profundidad se encuentra el objeto con el fin de alcanzarlo y hasta poder saber en que momento del día nos encontramos, pero también cumple una función de identificar potenciales peligros, como depredadores, animales que pueden ocasionar un daño sin la necesidad de que estos se alimenten de nosotros o también para llegar a informarnos que tan peligroso es un terreno, ya sea que haya hoyos, un acantilado o algo que nos pueda herir. este órgano en conjunto del sentido de la vista difiere entre cada especie, existen algunos que pueden percibir más colores o menos de los que el ser humano ve, llegan a procesar el movimiento con mayor velocidad o menor, o inclusive la presencia de más órganos visuales o llegar al punto de carecer de ellos ya que sus demás sentidos están mucho más desarrollados, aunque no hay que confundir que aunque existan especies con mejores sentidos y cuenten con ojos, no significa que no sirvan, simplemente este sentido tiene una menor capacidad pero no es inútil. es cierto, existen muchas más especies que son dependientemente directos a este sentido, siendo el primordial, como ejemplo estamos nosotros, los seres humanos, que si bien una persona invidente puede vivir con comodidad, llevar una vida plena y con buena calidad, también hay que tomar en cuenta que nosotros mismos somos los que hemos creado esas condiciones, que si estuviéramos en un entorno salvaje o mejor dicho natural, sus probabilidades de sobrevivir son muy bajas y se que se escucha muy feo lo anterior, pero una especie que depende de la vista cuando esta falla no vive mucho tiempo, así es la naturaleza de cruel. si bien el ser humano como otras especies dependen de la vista, como principal sentido, existe un grupo de vertebrados que cuenta con una visión excepcional y es muy interesante analizarla, ya que ven cosas que nosotros no somos capaces de hacerlo, eso son las águilas. la anatomía de sus ojos es muy similar a la que tiene gran parte de los animales, para no volver muy largo este vídeo, el ojo de un vertebrado está compuesto por 2 cavidades, la cámara anterior y la cámara posterior, esta última es la que le profiere un volumen y conecta con el nervio óptico, que a su vez comunica con el cerebro la obtención de una imagen para procesarlo y con ello tener un retrato en vivo. mientras que la cámara anterior es donde están posicionados la retina, la cornea, el iris y otras regiones de suma importancia. el ojo de un águila es del mismo tamaño o en algunas especies mayor que la de una persona, esto es importante ya que estas aves que presentan una cabeza mucho menos grande en comparación, esto indica que ocupan un mayor porcentaje de la cabeza. su retina presenta un mayor umbral nikits, que es la frecuencia de la velocidad con la que se procesa una imagen, esto debido a que cuentan con una mayor pronunciación de las células de los bastones y conos, que son estimuladas al percibir la luz que refleja cualquier objeto, en estas aves son mucho más sensibles. sumado a esto la fobia, que es la que permite una visión central, es decir que enfoquemos la visión en un punto sin que esta se distorsione, en las águilas cuenta con un millón de células por milímetro, en conjunto de que cuenta con una segunda que les permite una mejor visión y mayor nitidez. gracias a estas adaptaciones evolutivas, le permiten detectar a un conejo o una liebre que llega a medir 60 centímetros a una distancia de 3 kilómetros, lo cual es impresionante, para que nosotros podamos observar algo a esa distancia, el objeto requiere de tener un tamaño considerable. sus ojos están posicionados en la parte frontal de la cara, ocasionando que tengan un punto ciego, lo que no es un problema, ya que pueden girar sus cabezas tanto, que solo un movimiento es capaz para tener una visión amplia de su entorno, además la cresta ósea que se desarrolla sobre sus ojos, le da la apariencia de ser animales feroces o estar molestos, pero esto es más interpretación de nosotros al verlas directo a los ojos. sus iris son de color amarillo, en la mayoría de los casos esto ayuda a que el ojo tenga una mayor recepción de la luz, pero no la suficiente para nublar la vista. esta ave puede ver a las presas mientras está en pleno vuelo o en caída libre, velocidades muy altas, que en condiciones normales distorsionan la visión, pero para compensar este evento cuentan con un tercer párpado que es transparente llamado membrana anictitante, el cual cubre su ojo mientras se desplazan y con ello ver con una mejor calidad, en conjunto de que ayuda a disminuir la luz del sol, con esto evitan deslumbrarse cuando se encuentran en los cielos despejados. algunas aves cuentan con hábitos de cacería, donde se predilectan por peces, esto los atrapan a partir de acostumbrarse a calcular la refracción de la luz que ocasiona el agua, esto les lleva un tiempo perfeccionarlo, pero al corregirlo no se vuelve un problema al atraparlos. es raro que esta ave tenga miopía o hipermetropía, esto se debe más por condiciones de selección natural, ya que cuando lo presentan llega a mermar su calidad de vida y su facultad de cazar, por lo que no sobreviven. cada águila presenta algunas diferencias como el color de iris, el tamaño y muy probablemente la distancia en la que puedan ver sea diferente, en este punto es muy difícil de determinar por las limitaciones que existen en cuanto a medir que tanto pueden observar, por lo que se habla de manera general en esta ave, que es fundamental para que sobreviva, siendo la visión su sentido principal y todo esto recae en dos órganos esféricos, esos son los ojos de las águilas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instragram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau